¿Qué es el programa Juro África Televisión? También tendremos a los activistas habituales, Baldu Lumumba, King Shorty y a todos nuestros tertulianos, Martellino Bonjale. Día 8, volvemos con el tema de Ferguson en Juro África, con nuestros tertulianos amigos y la audiencia que tenemos en Latinoamérica, África, Colombia, Ecuador, Venezuela y la gente que nos escucha desde Marruecos y que nos ven también desde Barcelona. Juro África, 8 de octubre, comenzamos con Ferguson, Juro África, no te lo pierdas en las redes sociales y también en Teleca, Juro África.